que va a ser muy complicado, que va a ser de igual a igual, pero bueno, hay que disfrutar de estos partidos también. Erwin, independiente que se encuentra ahí arriba, aún no a ustedes les alcanza, que están a ocho puntos de lo que es Always Day, el puntero de este torneo. Sí, sabemos que el campeonato está peleado, y de que el primer puesto está muy alejado de nosotros, pero bueno, esto todavía no termina, aún quedan muchas fechas por jugar, el torneo está muy competitivo, y bueno, a nosotros solo nos sirve ganar cada partido que lo juguemos. Erwin, ¿existe presión en el grupo? ¿Están confiados, están optimistas de que van a lograr los tres puntos? No, siempre hay impotencia de no poder cerrar los resultados, creo que eso es en lo que hemos estado fallando en los partidos, y bueno, son errores que al final pagamos caro, ¿no? Pero bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros a este partido, y los que vienen también, y lo único que nos sirve es sumar de tres puntos. Erwin, para Bolívar 24-7, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo estás por este partido ante Independiente Petrolero? No, me encuentro muy bien, siempre tratando de dar lo mejor de mí, apoyar al equipo, y siempre de ayudarnos entre nosotros también. Erwin, un saludo a la hinchada, que está impaciente, ¿no?, de los buenos resultados. ¿Qué le puedes decir a la hinchada? No, siempre a la hincha agradecerle por el apoyo que siempre nos dan a los jugadores, al equipo, y bueno, nosotros también tenemos que estar a la altura de poder responder con los resultados también, cosa que ya se nos va a dar también, y bueno, siempre agradecido con ellos que nos están apoyando. Gracias. 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 Gracias.